Pues es un gusto de la W Radio de Colombia saludar a esta hora al Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Perrín. Eminencia, hace un poco más de un mes acaban de estar en Colombia y el Papa, más que el primer paso, ha dejado una onda huella. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Yo creo que de veras fue un viaje histórico, muy esperado, porque había y hay un gran deseo, un gran anhelo a la paz. Y entonces el Papa vino a decir con su palabra y sobre todo con su presencia que la paz es imposible, que tenemos que caminar paso tras paso en esta senda y que por supuesto hay algunas condiciones para que pueda realizarse la paz, que son sobre todo el perdón, la reconciliación, el amor. Eminencia, precisamente él nos decía, Colombia, déjate reconciliar, que son unas palabras que nos han llegado muy hondo. Igual también nos enseña a transitar la paciencia. ¿Cómo podemos los colombianos entender que esto va a ser un proceso largo, pero que puede tener un buen objetivo? Bien, es solamente viviendo, solamente viviendo estos valores que se puede también, digamos, experimentar su eficacia. Eso es. Entonces, yo creo que el Papa le ha dicho a los, no tengan miedo de dar este primer paso, no tengan miedo de vivir estos valores, porque solamente viviéndolo, experimentándolo, que ustedes podrán ver los frutos de eso. Si nadie se mete en este camino, ¿por qué piensa que no es? Pero hemos visto en Colombia muchísimos testimonios de gente que está muy, muy, muy determinada en cambiar. Ejemplos maravillosos de paz, de perdón, de reconciliación, de acogida, de olvido del mal que se ha hecho, de deseo de responder al mal con el bien. Entonces, yo creo que muchos en Colombia ya han empezado este sendero. Lo importante es que mano a mano toda la sociedad se una a eso y siga en esta dirección. Evidencia, ya para terminar y agradecerle por estos minutos con la W Radio. Nosotros tenemos un país, que usted lo conoce muy bien porque fue en uncio, y se está viviendo una difícil situación en Venezuela. ¿Cómo analizan ustedes lo que pasó en la selección y lo que está por venir en ese país que necesita tanto la paz? ¿En dónde? En Venezuela. En Venezuela, bien. Estamos preocupados por lo que está pasando. Y creemos de veras que se necesita mucha buena voluntad de parte de todos para encontrarse y intentar resolver juntos los problemas que acusan a la población. Yo creo que la primera cosa que hacer es esta, de tomar en cuenta las necesidades de la población. Una bendición para toda nuestra audiencia en Colombia y toda América Latina. Sí, una gran bendición. Que Dios les bendiga, les acompañe, les dé esta fortaleza y esta paciencia de ser artesanos, como dice el Papa, artesanos de paz. La paz se construye día tras día, sin desaliento, con valor, con determinación. Entonces, que el Señor, a través también de la intercesión de la Virgen María de Chichín Quiera, que hemos venerado en la Catedral de Bogotá, y que yo conocía ya desde Venezuela, porque está muy venerada en Venezuela, entonces le ayude en este camino. Muchas gracias, Eminencia.